Andaba yo en piebras, perdido en la maldad, busqué de muchas maneras cambiar a mi vivir. Sintiendo a Dios el muerto, echo de mano de hombre, y nunca, nunca pude hallar la salvación. Mi Dios, solo mi Dios, puedo cambiar mi ser. Aleluya, Él lo hizo palabra, entré en mi corazón, y ahora soy feliz. Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Cuando vi su palabra, entré en mi corazón, y ahora soy feliz. Ahora solo veo, a lo que hay en el cielo, un día con letras de oro, mi nombre es mi Dios. Allá en su río santo, mi nombre pinto está, y con un hombre nuevo, un día me llamará. Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Cuando vi su palabra, cuando vi su palabra, entré en mi corazón, y ahora soy feliz. Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Pudo cambiar mi ser. Cuando vi su palabra, entré en mi corazón, y ahora soy feliz. ¡Gloria a Dios!